Con éxito se cumplió el jueves 25 de junio la presentación del primer número de la revista Girón 360 grados, un trabajo conjunto entre el Museo Casa de los Tratados, achiras.net.es y Girón TV, con el ánimo de rescatar y contar la historia de Girón en un ambiente dinámico y participativo. Fue la primera experiencia que se intenta publicar en forma semestral, pero que no concluye con el acto expuesto el jueves, más bien es el inicio de varias actividades que irán sucediendo en adelante hasta la próxima entrega el 20 de diciembre, día de conmemoración de la declaratoria de Girón Patrimonio Cultural de la Nación. La primera revista coincidió con el aniversario número 191 de la primera cantonización de Girón, que al igual que 32 cantones y 7 provincias en el Ecuador lo conmemoraron. ¿Hasta cuándo enderezamos este error como lo reclama el pueblo? Se encuentra presente el señor alcalde. Hoy me he permitido hacerle llegar un oficio no solicitando que se revise este error de la historia, más bien felicitando a su traves, al pueblo de Girón por celebrarse hoy 191 años de la cantonización de Girón. Emprendamos pues, emprendamos con decisión en enmendar este error que se viene cometiendo de unos pocos años atrás. De esta forma Girón 360 grados arrancó con pie firme, gracias al auspicio de firmas comerciales que hicieron posible la publicación de mil revistas que serán entregadas a todos quienes interesen y en especial a estudiantes de escuelas y colegios. Pero el material en los próximos días estará publicado en las redes sociales. El apoyo de ciudadanos para la recopilación de información y fotografías también fue de vital ayuda. Los organizadores agradecen a los auspiciantes, al Comité Chiras de Corazón de Nueva York, a la Cooperativa de Oro y Crédito Señor de Girón, Mauricios Producciones, Centenaria Banda de Músicos del Cantón Girón, Taller Artesanal de Juegos Pirotécnicos Pilco e Hijos, a los escritores y expositores, como también a los artistas Marcelino Bermeo, Homero Vallejo, Rigoberto Vallejo y Víctor Guamán. Las personas que deseen esta publicación pueden retirarla de la Casa de los Tratados y de la oficina de achiras.net.es. Gracias por ver el video.